¿Empezamos? Dale. Dale. Vamos. Bueno, primero gracias por recibirnos en tu casa, Ebe. No, no. No empecemos con pavada. Ok. Hagamos las cosas serios, chicos. Dale. Empecemos otra vez. Bueno, estamos acá porque se cumplen 45 años. 45 años de aquel momento en el cual ustedes, mujeres, madres, la mayoría sin experiencia política previa, decidieron salir a la calle a luchar y a reclamar por sus hijos militantes, revolucionarios, desaparecidos. Hoy, a 45 años de ese momento, que ya forma parte de la historia argentina, quería preguntarte cómo lo ves hoy desde este momento. Es un impulso muy extraño porque a cada una le pasó de una manera diferente. A lo mejor, desembocando todas casi en lo mismo, ¿no? A mí me llevaron mi hijo mayor en febrero. Había ya madres caminando porque tenían hijos en la cárcel, hijos desaparecidos. Iban de un lado al otro. Cuando nosotros empezamos a encontrarnos y a vernos, lo primero, claro, como salimos de la cocina de la plaza, como digo yo, era ir a ver a conocidos. ¿A quién conoces vos? ¿A quién conoces vos? Porque nos encontramos en los mismos lugares. No estábamos ni agrupadas ni nada. Ya habíamos pasado por la asamblea, por el MED, por familiares, siempre con la denuncia, te tomaban todos los datos, y todos adentro de un escritorio. Y de ellos no se hablaba. Dicen, no vengamos más acá. Tenemos que, ya te dije, tenemos que ir a la plaza con una carta para el presidente. Al principio nadie decía nada porque éramos un pequeño grupo que no molestábamos. Las primeras reuniones, los primeros tiempos, la reunión no era en medio de la plaza, era en el monumento a Olegrano frente a la Casa de Gobierno, ¿viste? Ese monumento ahí. Sí. Ahí empezamos a reunirnos. Y a dar vuelta alrededor de eso. ¿Ah, primero daban vuelta alrededor de ese monumento? No dábamos vuelta al principio, al principio. Cuando vino la policía y nos pegó, dijo, caminen, estábamos ahí. Ok. Que es una primera foto que hay, que somos poquititimas. Porque las madres todavía tenían miedo. Y bueno, a medida que empezamos a ir, empezamos a querer coparla en el centro de la plaza. Porque ya éramos unas cuantas. Y un buen día le ganamos el centro de la plaza. Cuando te avisan que desaparece tu hijo, uno, dos o tres de los que te desaparezcan, pero para todos es lo mismo, te agarra la misma locura. ¿Pero ya sabían lo que estaba pasando? Sí, claro. Yo sabía porque acompañé mucho a mis hijos. Más nos acompañé al principio, después ya no entendí bien, como madre protectora que como... Si iba yo, parecía que no le pasaba nada a ella. Cuando había que llevarle comida a un chico que estaba guardado, o llevarle ropa, o acompañar a una piba hasta un tren para que se vaya a Magdalena. Empezás a ver toda esa juventud que trabaja con tanto ahínco, con tanta fuerza, con tantas ganas. Cada vez estudia, cada vez toca la guitarra, cada vez hace asado. Y vos decís, ¿cómo tantas cosas? Y cuando vos te crees que sos una persona que sos solidaria, que sabés hacer las cosas bien, y tus hijos te empiezan a dar zapatazos en la cabeza. Porque ellos tenían un concepto de la solidaridad que a mí me cambió la cabeza del primer día. Y de repente nos dimos cuenta que no servía luchar por un hijo, que la lucha individual se iba a agotar en sí misma. Y también empezamos a ver que el periodismo, el malintencionado, la basura, como todavía hay, le preguntaba a cada madre, a lo mejor la más tímida, en qué andaba su hijo. Como para justificar la muerte, la tortura y la desaparición, que es lo que hicieron todo el tiempo. Si es terrorista, está bien que lo maten. Si usaba armas, está bien que lo maten. Si estaba en la guerrilla, está bien que lo maten. Si trabajaba con los curas detrás del mundo, está bien que lo maten. Y la madre, muerta de miedo, decía que no andaba en nada. Nosotros empezamos a reunir y dijimos, ¿cómo no andaba en nada? Sí andaban. ¿Tenemos que justificar? No. Defendías la patria, que ya en otra patria no querían esto, no querían la tortura, la muerte, la desaparición, el hambre, los niños. No querían, no querían entregar la patria. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que socializar la maternidad. Que no podíamos ser madres más de un solo hijo. Y ahí empezó el ataque, si querés, todavía mucho más duro de lo que iba siendo hasta ahí para las madres. Que nos llevaban presas todos los jueves, que nos pegaban, que nos quemaban la casa. Hay una frase que vos decís mucho, que es que sus hijos revolucionarios parieron a las madres. Sí, sí. Y que ustedes no son organismos de derechos humanos, sino una organización política que milita por la vida. Sí. ¿Qué significa haber acuñado esa definición y haber resignificado esa militancia? Mira, porque esta cuestión de los derechos humanos tienen muchas piruetas y es un invento de los yanquis un poco. Y nosotros nos empezamos a ayudar enseguida a quienes eran. Y empezamos a tener así. Y era muy difícil porque para nosotros también fue complejo que las madres entendieran que era un honor tener un hijo revolucionario. Además de una tragedia, era un honor. Y en las madres enseguida surgió la lucha de clases, enseguida del primer día nomás. Pero también surgieron las tres mejores madres que fueron las que se llevaron. Azucena, Mari y Esther. Azucena la plaza. Ella quería plaza, plaza, plaza. Como buena peronista, la plaza. Sí. Esther, valestino de Cariaga, que era una mujer muy preparada, que era bioquímica, que era una estudiosa y venía huyendo de la dictadura paraguaya. Dice, mira, la plaza es importante, pero hay que sostenerla con algo. No se sostiene sola. La plaza sola no se sostiene. Le va a durar un año o le va a durar dos, pero tienen que hacer algo. O una revista, o un diario, o una radio, o una universidad. Nos dio para un montón de ejemplos con que sostener la plaza. Y Mari Ponce, que era más calladita, nos enseñó que había otra iglesia, que era la del tercer mundo, que nosotras no conocíamos. Entonces eran tres enseñanzas muy poderosas, potentes, además de la de nuestros hijos. Eso era muy potente. Entonces, vos te vas, no te digo fortaleciendo, pero te vas comprometiendo. Te vas comprometiendo con ellos. Y a mí lo que más me interesó de entrada es socializar la maternidad. Porque yo veía que había muchas familias que no los pedían y que habían sido compañeros de mis hijos. Inclusive hijos de tipos de la marina. Como acá en La Plata, que estaba el capitán Crespo de la marina. Y almirante, era no sé qué, íntimo de Macera. Y le faltaban los dos hijos. Un varón y una mujer. Y la mujer no podía hacer nada porque el tipo no la dejaba. Entonces yo tenía que ir de noche a buscar los papelos, a dar de que firme. Por arriba de la puerta, por todo el garaje. Ni salía ella. Y eso también fue fortaleciendo la idea de socializar la maternidad. Pero fue muy difícil, muy muy difícil. Porque decirle a una madre que no puede llevar más la foto del hijo, que tiene que llevar cualquiera, la de cualquier hijo. Decirle que no puede hablar en una charla solo de su hijo. Que hay miles y miles que sus padres no hablan, no están. Y que nosotros no nos podemos desconocer. Porque eso es lo que vos aprendés de tus hijos. La solidaridad, hasta qué punto llega, no es solamente dar lo mejor que tenés. Lo mejor que tenés es que el otro sea más importante que vos. Y en eso también está la cosa de los hijos. Que los otros pibes son tan importantes, son más importantes que tus propios hijos. Por eso a mí me enamora ahora que tanta gente como vos en este momento, que esté ocupándote de esto. Porque la memoria tiene que ser una memoria, además de una memoria que construya, tiene que ser una memoria que discuta. Hoy en día el pañuelo es un símbolo en la política argentina. Se masificó mucho el pañuelo verde, el pañuelo celeste, el pañuelo naranja, el pañuelo guilleta. ¿Cómo fue que ustedes decidieron incorporar el pañuelo como un símbolo? ¿De dónde surge eso? Porque cuando quisimos ir a Pia Luján, nadie quería caminar tantos kilómetros como es de San Cayetano a Luján, que son 70 kilómetros. Una madre dice, no, yo voy a entrar por los días. Pero lo que pasa es que no sabíamos los nombres y los teléfonos. Juanita con Periquita se juntaba. Pero después, estas dos no le daban el teléfono a otras dos. Eran cosas muy chicas, células muy pequeñitas, de dos, de tres a los sumos. ¿Y cómo nos vamos a encontrar? Y no, llevamos un moño en la mano, llevamos un palo, llevamos... Y una dice, y si nos ponemos algo en la cabeza, azul. No, de azul no se ve, de noche. Entonces una dijo, blanco. Ah, bueno. Y otra dijo, que no nos acordamos quiénes fueron, ¿no? Y otra dijo, y si llevamos un pañal de nuestros hijos, ¿qué guardo? Todas teníamos un pañal de gasas. Antes eran de gasas los pañales. No se descartaban. Y nos fuimos con un pañal en la cabeza. Y éramos unas 20, más o menos. Y pasado un tiempo, por mucha gente, nos empezamos a dar cuenta que mucha gente hablaba de esas mujeres del pañuelo blanco que a los gritos pedían por los desaparecidos. Nuestros hijos, que van a estar permanentemente vivos mientras vivan sus madres, mientras vivan sus amigos, sus hijos y sus compañeros, no van a morir por el decreto del gobierno que de alguna manera quiere poner el punto final, que es el compromiso que tiene con los milicos asesinos. Con el retorno de la democracia en el 83, ¿qué cambia para las madres y qué sigue igual? Mira, cambian las palabras, pero no el estado de lo que pasaba. Cambian las palabras porque ya no hay dictadura, hay democracia. Y te la creíste un poco, pero enseguida lo fuimos a ver a Alfonsín nosotros. Porque ya le teníamos, ojo, porque Alfonsín había hecho una ley con otro abogado antes de ser candidato a presidente, donde en esa ley, que era la número 22.079, decía que a seis años que no se habían visto los desaparecidos, había que darlos por muertos. O sea que los mataban ellos mismos. Como yo hice un discurso y dije, el jueves que viene empieza otra lucha, que no es que vamos a dejar de venir. Vinieron los radicales con boina blanca, los jóvenes, a decir que no fuéramos más a la plaza. Que ahora con ellos y con Alfonsín, todo se iba a cambiar. Y los sacamos rajando, los corrimos a monedazos limpios y los sacamos de la plaza. Mientras las madres radicales decían, ay, 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 nosotras ventan monedas, no teníamos más que tirarle pasto, cualquier cosa. Mil años de prisión, ni olvido ni perdón. Mil años de prisión, ni olvido ni perdón. Mil años de prisión, ni olvido ni perdón. 30.000 desaparecidos, 30.000 desaparecidos. Ese es el glorioso pasado. Las patrias son nuestros hijos, no las que ustedes creen que tienen en la mano. No los podrán matar nunca. Un revolucionario no se lo entierra, porque nace en cada joven que lucha, en cada hombre y en cada mujer que trabaja. Ahí nace cada revolucionario. Hipócritas, por más que nos tapen, estamos. Por más que se pongan mil milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Durante el menemismo, basura, creo que fue que le dijiste, que eso te generó también una... Le dije basura y él empezó un juicio y yo busqué en el diccionario lo que quería decir basura y al otro jueves expliqué que era la mierda, que era el vómito y le agarraron un ataque al presidente. Fueron años de impunidad, que también fueron años de exclusión social. Y Alfonsoy también decretó que ya había el punto final. Exacto. De exclusión, de miseria, de pobreza. ¿Cómo fue para ustedes que ya tenían un recorrido, atravesar esos años de neoliberalismo, que además venía de la mano del peronismo, de un candidato del peronismo? ¿Cómo fue eso? Y nada, fue reconociendo qué clase de peronismo era también. No es que a nosotros nos llamaba la atención. Ya habíamos aprendido bastante política y nos dábamos cuenta quién era Eva y quién era Menem, o la hija de Menem. Entonces no nos llamaba la atención. Sabíamos diferenciar. Escuchamos muchas veces a Perón decir que el peronismo no es un partido, sino que es un movimiento por lo cual hay de todo. Bueno. Me quiero centrar en el 2001 porque ustedes fueron de las primeras en denunciar que el programa económico de La Rúa era un fracaso, que el pueblo estaba pasando hambre, y decidieron ir a la plaza cuando el pueblo estaba siendo reprimido. Y fueron reprimidas ustedes también, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Están las imágenes. Pero puteándolos contentas, porque vos, una cosa que te repriman porque vas a algún lugar, y otra cosa que te repriman cuando le estás gritando, hijo de puta, ¿no? Claro. Uno por adelante y otro por atrás nos dieron como en la guerra. Nosotros teníamos pensado ir con una carta, con un papel para que firme todo el mundo que no queríamos estado de sitio. No va al estado de sitio. Entonces preparamos, llevamos una mesa, llevamos un megáfono, llevamos todo, para ir a ponerle a las once, creo que era. Y en eso estaban mirando la televisión lo que estaba pasando en la plaza y vemos cómo se llevaron a una piba que parecía que estaba embarazada, le decía de rojo. Y que la agarran, la golpean y se la llevan para adentro. Y no la vimos más. Entonces le dije una madre, ¿quién está preparada? Yo, bueno, vamos. Vamos, no, a ver qué pasa, porque... Y ustedes después vengan con todo. Bueno, atrás casi de nosotros cayeron la gente que llevaba la mesa, que llevaba el megáfono, que llevaba todo. Y enseguida, cuando nosotros llegamos por un lado y por el otro lado, nos robaron todo eso. Los papeles, todo, el megáfono, la mesa, todo. Mientras nosotros estábamos discutiendo con la policía a dónde estaba esa piba. Que lo enfrentamos, le dijimos de todo al comisario, que nos abriera la reja, que la queríamos ver. Y bueno, ahí se empezó a poner mucho más caliente todo. Y cuando no nos quisieron decir dónde estaban las chicas, ya llegaron las otras madres. Entonces nos agarramos del brazo así y empezamos a gritar hijos de puta. Con toda la voz que teníamos. Y vinieron por atrás y por adelante. Con caballos y con fustas y con de todo. ¡Viva la casa de las madres! ¡Viva la casa de los cobales! Pero igual volvimos a la tarde, fuimos de vuelta. Y nada, y eso les da bronca, ¿viste? Sí, claro. Porque muchos están agachapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y estén ustedes, que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. Y después llegamos a este momento que es el kirchnerismo. Yo entiendo que en el acto de reparar la impunidad en esa decisión de Néstor y de Cristina, se funda un poco el kirchnerismo. Porque a partir de esa reparación logran restituir la autoridad política con la cual después llevaron adelante todo lo que hicieron. ¿Cómo fue para vos eso? Conocer a Néstor, a Cristina y poder encontrar después de tantos años. Nosotros no creíamos en ese peronismo. Decíamos Menem, Dualde y Kirchner son las mismas mierdas. No votemos, votemos en blanco. Bueno, votamos en blanco. ¿Vos votaste en blanco en el 2013? Sí, todas las madres, todas. Y como a los ocho días serían, quién sabe, que ya había hecho algunas cosas Néstor, me llama Fidel. Y me dice, Ebe, tened de paciencia a ese tipo que es un diamante. Le digo, todos eran equivocados, somos nosotros. Y empezamos a ver ya más cosas que hacía. Nosotros nos fuimos, no entramos a la ESMA, nada, porque todavía era mirico. Uy, les hicimos cualquier cosa también a Néstor, pobre. Entonces nosotros, cuando vimos todo eso, hablé con las madres, hablamos mucho también a las madres. Y una de ellas, dice, no, en mi casa yo no puedo hablar del peronismo, mi marido es radical, me mata si hablo del peronismo. Bueno, no digo que hablemos, pero tenemos que tomar una decisión. Yo creo que ir a pedirle disculpas, porque este tipo no es igual, no es lo que decimos nosotros. Bueno, yo no voy a ir, dice uno a la otra, bueno, yo sí, yo no, yo sí. Bueno, fuimos un pequeño grupo y le dijimos a Néstor que veníamos a pedirle disculpas, que estábamos equivocadas, pero queríamos hacerlo delante de la prensa. ¿Ese día lo conociste? Sí. Ese fue el día que lo conociste, Néstor. Pero queríamos hacerlo delante de la prensa, no con él nada más. Y él llamó a la prensa y ahí le dijimos. Y después al otro día ya me recibió y hablamos un montón, fuimos muy amigos. Él me quería mucho, mucho, de verdad me quería. Y yo también lo quiero mucho a él. Yo lo quiero porque es como todos los hijos, no estás presente en cada cosa que hacemos. Y por eso cuando inauguraron el monumento en Ecuador, en la mitad del mundo, Cristina me invitó a inaugurarlo con ella. Porque dice Néstor, a la que más querías vos. Creo que después de mí te querías vos. Y quiero que me acompañes a inaugurarlo. Las madres somos felices de lo que hacemos. Y vamos a seguir en esta posición incaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en siete meses. Así que Macri, para la mano. ¡Bravo! Nos vamos acercando más al presente, pero lo vinculo también con momentos de esa época, porque ustedes en el 2006 deciden dejar de hacer la marcha de la resistencia, ¿correcto? Interrumpieron esa marcha hasta el 2015, cuando vos anunciaste, creo que fue el 26 de noviembre, unos días después de que perdimos el balotage, que iban a volver a hacerlo. ¿Cómo fue la decisión de dejar de hacerlo? ¿Y cómo fue la decisión de retomarlo? Dejamos de hacerlo porque el enemigo no estaba mal a casa del gobierno. ¿A quién le íbamos a resistir? A Néstor no, a Cristina menos. Entonces dijimos no. Y cuando vino Macri, la decidimos hacer, nos quedamos el mismo día que asumió Macri. Nos quedamos toda la noche en la plaza, no lo dejamos pasar ni de ida ni de vuelta por la plaza de Mayo. Él asumió por la calle, tuvo que ir. Nosotros no pensamos pedirle ninguna entrevista a Macri, porque con el enemigo no se negocia. Con el enemigo no se negocia. Lo más ridículo que pasaba en eso es que eran las señoras que venían con él, con un globito amarillo y decían, yo sí puedo, yo sí puedo, con un globito. Y venían y pasaban por nosotros, nos podemos sacar una foto. No entendían nada, no entendían nada para que estaban ahí. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe. Y las primeras que vamos a pedir que lo voten somos nosotras si usted nos acompaña a no pagar la deuda externa porque es una deuda de un robo. No nos podemos hacer cargo de lo que robó Macri. En los últimos dos años, las madres han expresado sus diferencias con el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Algo que también se cristalizó en la última marcha del 24, donde ustedes tuvieron una consigna muy clara y muy contundente en contra del Fondo Monetario. ¿Cómo ves este presente? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Cómo lo ves al presidente? ¿Yo no escuchaste lo que dije este jueves? Sí, sí, lo escuché. Bueno, ya sabré lo que pienso. Le hablé porque él vive en otro país. Él no vive en este país, no sabe lo que pasa. Porque un tipo que no dice nada de lo que hace la Suprema Corfe no habla ni una palabra y es porque está de acuerdo con lo que pasa. Porque no me va a decir que no sabe. No ha tenido una sola expresión. Y tú no sabes. El silencio es cómplice. Es lo que pasa. Y después se ocupa, y también los que le avantalan, hoy se ocuparon todo el tiempo de decir que vaca muerta, que no sé cuántos millones de petróleo vamos a tener, que vamos a proveer a toda Latinoamérica. Toda una mentira. No hablas con Alberto, no te llama. Cuando vos decís estas cosas, no te contesta. Antes me llamaba. Sí. Pero como nunca me pudo convencerse, no me llamaba. ¿Por qué? Te escucha, pero no te entiende, no te atiende. ¿No te presta atención? Te escucha, pero no le importa. Está en otra cosa. Yo cuando estuve con él me di cuenta. Nunca atendió a los pobres. Nunca. Nunca fue a una villa. No conoce el barro. Le pone Francisco al hijo y no quiere que le digan Pancho ni Panchito. Qué ridículo. Le hubiera puesto otro nombre. Willy. Le iba a poner a decir Willy. Yo tenía un tío que era tan melotudo que se llamaba Ernesto. Pero como era pobre, 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 muy pobre, se decía Willy. Está Willy. Y yo decía, venía a buscarlo a mi casa. Le decía, acá no hay ningún Willy. Sí, sí, cómo no. Hay un Willy. No, se llama Ernesto. Bueno, nosotros lo conocemos por Willy. Yo lo conozco por Ernesto. Bueno. Y me ha puesto Willy en el ne. ¿Quién es Cristina? ¿A qué se parece Cristina? Y Cristina es como el mármol de Carrara, blanco, brillante, puro, pero duro que nadie puede cortar. Es como el águila hembra. Yo conozco la historia porque la viví, la vi. El águila hembra se pone siempre en la cumbre más alta y mira abajo. Y yo creo que Cristina la llevó al pueblo a ese lugar y nos mira. De repente baja en un vuelo casi rasante y hace una pirueta y se vuelve. Y eso hace Cristina. Está allá arriba, viene, hace una presentación o dice algo y se vuelve. Y todos nos quedamos con las ganas de más. Como cuando uno ve volar ese águila con esa fuerza. Ella es eso también. La mencionabas a Cristina. Hace poco la visitó. Quería preguntarte cómo la ves a Cristina. ¿Qué significa Cristina para ustedes? La vi muy bien. Muy bien la vi. Es muy inteligente. Muy, muy, muy inteligente. Yo la quiero muchísimo y ella también. Y nos respetamos un montón. Ella siempre fue muy buena y cuando murió Néstor estuve mucho con ella. Ella estuvo muy, me agarró como te digo, se dio cuenta que estaba sola, viste. Esos golpes son terribles. Y ahora yo la vi muy bien, como inteligente. Esto que hizo ayer y antes de ayer. Te gustó, ¿no? Es muy viva, muy viva. Es para las manos, los tipos se quedan pagando, los dejan pagando. Me parece que... Esa inteligencia la pone siempre al servicio del pueblo, ella. Y otro día la vi muy contenta, pero las dos cuando nos despedimos, se nos llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque estábamos emocionados de hablar lo que habíamos hablado mucho rato. Porque ella se emociona cuando viene a la casa. Porque hay muchas fotos de ella y de Néstor, de cuando eran chicos. Hay una que se la quería llevar. Porque es una foto que tengo de ella en el zoológico de La Plata, cuando era jovencita. ¿Y no se la llevó? No la dejé. ¿La dejaste y llevaste? ¡Ya es mía! ¿Por qué se la va a llevar? ¿Y por qué pensás que estamos atravesando este presente con respecto a Cristina? ¿Por qué no fue candidata? ¿Por qué hay sectores del peronismo que rechazan tanto su conducción? Porque cuando vos te juntás con mierda, te queda el olor, aunque sea. A nosotros nos queda el olor y la mierda ahora. Es guaso lo que digo, pero no tengo otra manera de explicártelo. No sé hablar con metáforas. Hablas mucho de la revolución, del espíritu revolucionario. ¿Reivindicás mucho el espíritu revolucionario? Esta marcha ahora es con esto. Reivindicamos la lucha revolucionaria de Néstor. Exacto. La revolución es algo que no significa lo mismo hoy que hace 45 años. ¿Qué es hoy la revolución? La revolución es cuando se usa la inteligencia como la usa Cristina para dar ese pequeño golpe que hace como una explosión. Porque si ponen una bomba, molotov, no hace tanto ruido ni tanta explosión como hizo lo que hizo el de Cristina. La revolución es cuando un montón de gente decide que no se va a bancar tal cosa y va a hacerlo hasta el final. ¿Cómo ves el futuro, Ebe? ¿Cómo imaginas el futuro? El futuro siempre es el mismo. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta que no somos un pueblo manso. No somos un pueblo manso. Porque un pueblo manso no hace lo que hizo el peronismo. Ni hace lo que hicieron nuestras hijas y nuestros hijos. Ni hace lo que hicimos las madres.